A ver che, bonita A ver che Oh, que lindo auto es el Toyota Creo que el Toyota Supra Solo divertirnos Yo no sé, pero creo que esta noche Puede que en mi coche te quite ese broche Dime si quieres Ella está bonita, con esa cinturita Diz que necesita más, yeah Ella no se quita, queda con seguridad Es mi favorita, yeah Ella está bonita, con esa cinturita Diz que necesita más, yeah Ella no se quita, queda con seguridad Es mi favorita, ma Ella está bonita, es una cinturita Y yo le llego rápido, rápido, sin bien vista Bebé, yo tengo todo, la de no solo a la mitad Yo sé que hago magia si se acerca a mi varita Tomando la mani, tomando Don Petty Yo no tengo Armani Pero cuando te vi, tú ibas caminando Y yo siempre tan ready, mami de la mano Somos Jettini y Helly Si me paso a buscar, yeah Mándamela, ubícale, ya cuando está Ella no quiere más, no, no Me regaló un beso de camino hacia el club Y entramos en el party Es una Ferrari Esta noche soy su daddy Ninguno en su size Me decía un Grammy Con ese piquete parece de Cali Ella está bonita, con esa cinturita Es que necesita más Yeah, ella no se quita, queda con seguridad Es mi favorita, ma Yeah, ella está bonita Con esa cinturita, es que necesita más Yeah, ella no se quita, queda con seguridad Es mi favorita, ma Y yo cuando yo saque el genie, ma, me diste un beso en la boca, te noto un poco loca, quien sabe donde puedo terminar, empezó a subir la nota, y ella se le nota, y con esos ojitos me hace mal, yeah, con ese piquete original, quiero que la noche no tenga final, la curiosidad le brota, y ella está buenota, yeah, por ahí dicen que estoy despegado, y eso quebrao tan desesperado, porque ahora te veo pecado, yo nunca pensé, dejé, 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 dej esa cinturita el labia vito los zapatos negros y tome el cinto un aplauso al padre que te pinto bueno también bueno pero no me volvió loco pero está muy bueno tipo también le doy un 7 me gustó el típico tema que lo tengo que escuchar de nuevo para para volverme loco o para escucharlo en bucle